En el video del día de hoy, soy Dani, Ravito y el guapetón que play pasarán Minecraft en un ascensor Donde deberán subir por distintos pisos, para luego recolectar materiales, crear armaduras y finalmente luchar con el Ender Dragón ¿Crees que podrán derrotarlo? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar ascensor para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Bueno, pues ya dicho eso, vamos a entrar al hotel donde vamos a pasarnos en Minecraft Amigos, está hermosísimo, oye, ¿y cuántas estrellas es esto, Capley? Según lo que yo leí en las redes, era como 5 estrellas, pero estaban en negro, no sé qué era eso A lo mejor estaban, digamos que apagadas, era de noche, yo creo Si no, no le vuelvo a una lógica Sí, sí, sí Amigos, tú eres tonto y tú también peor, es que este es ser estrella ¿Cómo? No, que ser estrella dice que tiene por calidad No, 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 que si están apagadas es que no tiene estrellas Jove, ¿dónde estamos? Ah, bueno, está bien, pues mira, estamos en el tremendo hotel Hola, buenas tardes, sí Ay, espérate, espérate Hola, ¿qué tal, bella dama? ¿Será que me podría dar mi llave para entrar a mi cuarto? Ay, oye, creo que no habla, eh, creo que está a Tiisa Conmigo, no sé qué le pasa Ay, rabito Rabita, ¿qué le pasó? ¡Eh! Te voy a ir la ropa, a la señorita, ¿qué te llevaste en ropa? ¡No, me la puse! ¡No, no, 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 no Mira, tengo mucaca de mujer, la, 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 la Pues venga, chicos, vamos entrando en el ascensor y... Listo, manos, me maquillé para la ocasión Dele, 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 sin problema Estás hermosa, papu Cerramos el ascensor Y comenzamos a subir, papu Hola, máquina Amigos, guarden sus carteras y tú No vas a decir que se les vayan a caer Listo, hemos llegado al primer piso Y, hola, es una aldea Mira, qué guapo Hay cerdos, nuestros cerdos Sí, 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 pues nada, chicos A comenzar a talar y a conseguir recursos Amigos, no olviden Saquear todo, saquear a todos Y más al desgraciado ese de la zona de los herreros Ese desgraciado siempre tiene un montón de cosas Y muy perra, loco Es verdad, yo ya mero voy para allá Siempre tiene cosas muy chetadas Exacto, hermano, sacale todo ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Tiene razón, mira, tiene diamantes Y dos pantalones No, 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 no Lo ves, entonces ahora entiendo por qué era cinco estrellas en oscuro, hermano Claro Ya te daban todo desde un inicio Bueno, mi padre, ya tenemos picos Entonces vamos a ir a picar piedrita Que está aquí abajito Una cuevita Let's go Vamos, vamos, vamos Espérate Espérate que hay arañas Hay arañas No, no, loco Hay un spawn Hay que dañarlo Hay que dañarlo A ver Tú encárgate, dañalo Tú encárgate Me encargo Lo rompo, lo rompo, lo rompo Lo rompo No, no, no No vienen a por mil asocias Me estoy play Te ayudo, te ayudo Te ayudo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tú lo que es ¡La venda! Tu maquina, su máquina Yo voy subiendo Sí, loco Soy salvador Qué asito que te has montado aquí, bro Ah, eh No, pues es que mira Resulta que son negociantes Mira, hablamos y intercambiamos información Nación, mira, ahí está Intercambiamos información Listo Nación, no información Te lo dije Lo estás colocando a hacer hijos, mira Exacto, para luego vendelos Hermano, esto es un negocio Tiene un huevo Bueno, vamos a darle al botón Y nos vamos al siguiente nivel Papu, a ver A la página Acárrate la mano, pero no tengo miedo ¿Dónde hemos llegado? ¿Y esto? Uy, hay más madera Ah, eso es un hospital, hermanos ¿Un hospital? ¿Un centro Pokémon? Espera, espera, espera Para que no les dé miedo Déjame pongo la cabeza esta Es momento de hablar, hermano Es verdad, es verdad Tu negocio, tu negocio Ok, ¿cómo chico? Hola, ¿cómo estamos? No me hablan ¡Desgraciado! Pero Yo no fui Nada más A ver Amigo, aquí no hay nada ¡No maten! ¿Era un cofre de trampa? ¿Qué pasa? No lo sé Ay, bueno, gracias a Dios rescatí esa cosa Era una iguana Amigo, rescata la iguana Uf, casi no la veo Ok, chico, entre rápido Salgamos de aquí antes de que nos descubra Y nos lleven a prisión Aquí le regalamos comida, si quiere Espero haya disfrutado de su estadía Y no olviden de darnos una recomendación de tres estrellas Si puede una, igual, mejor ¡Oh, me sacaron de aquí! ¡No se muero! ¡Me tiran atrás! ¡Curran, curran, chicos! ¡Eres libre! ¡What the hell is this! ¡Oh, su máquina! ¿Y esto? ¿Este lugar? ¡Es un cementerio! ¡A la vez, a la vez, a la vez! ¡Bro, loco, está oscuro! ¡Bro, estamos en un cementerio! ¡Mira esto! ¡What! ¡No! ¡Adiós, los que les robamos las pastillas! ¡Ay, iguanas moradas, hermanos! Vale, hay que saquear Hay que saquear los cuerpos, bro Según vi, en Scooby-Doo Hay siempre en las tumbas Hay tesoros y cositas así, gente Yo diría que comenzáramos a investigar estas tumbas A ver, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada ¡Un cofre! ¡Giamantes! Y hay polvo de hueso molido ¡Mira, Kempley! Yo tengo mi mascota Uno se llama Alexi y otro Alexa ¡Oh, qué bonito! Alexi y Alexa ¡Qué guapos, eh! Mira, mira, toma Y te regalo esto de aquí, hijito ¡Ani! ¡Ha llegado el momento de las tironidas! Conquistó el universo otra vez ¿Qué pasó, hermano? Oye, bro, bájate de ahí, eh Ese trono no lo veo muy seguro Para ti Es que, hermano, se ve bonito A ver, intenta subirte y tú A ver, intento subir, a ver Así que ten mucho cuidado ¿Sientes el poder? ¡Siento el poder! ¡Lo siento! ¿Qué the fuck? Ok, creo que lo sentí de más, eh Pues creo que ya hemos saqueado Lo suficiente en este nivel Así que vamos al siguiente Oye, Rabito, ahora quedamos los dos, eh El Dani Creo que ya... Fue un placer Esa aventura con el Dani, loco Ya, se chido No lo volveremos a ver ¡Ay! ¿No? ¿Su padre que se perdió? A ver, ya estamos en cueva ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amante! ¡Adiós, amante! Yo, yo ya te hacía con el... ¡Oh, what! ...cosito lindo A ver, ¿qué hay aquí? Amigo, no, no, no Me mandan de la iglesia y me acabe Mira, ahí acá hay un montón de libros y flechas ¡Son a Lies! ¡Mira! ¡Ah, son ratas azules! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay que liberarlos! ¡A la madre! ¡Amigo, miren, nos vienen a ir! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡A la bestia! ¡A su máquina! ¡Oh, claro, es que hay spawn! ¡Quítalos, quítalos, quítalos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, con mucho cuidado! ¡Dale, rapito! ¡Tú estás ahí! ¡Dáñalo, dáñalo! ¡Woo! ¡Yay, tío! Ahora, ahora hay que acabar con estos sucios Solamente hay que acabar con ellos ¡Y ya está! ¡Hay otro! ¡Qué plie! ¡Hay otro maravilloso! Voy a comer una manzana de estas A ver, ahí está ¡Toma, toma! Pues nada, chicos Yo creo que ya estamos más equipados que antes Y pues... Debíamos de irnos ya de este lugar Ya no hay nada más que hacer aquí Ya me llevé ni a Light Ya salvamos a los villagres Ya los saqueamos Ya digo que sí, ya vayamos a lo mejor ¡Hola, va! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Oigan, aliento! ¿Me pago un impuesto para seguir viviendo O los exploto aquí mismo? ¡Ustedes deciden! ¡No, mi pana! ¡No, no, no! ¡Purecitos, loco! ¡Purecitos! ¡No os hagas explotar! Bueno, ya padecieron Ya es tarde No quisieron pagar Es parte de la vida ¡Vámonos! ¡Uy, mira! ¿Dónde estamos ya? ¡Estamos! ¡Estamos en el nether! ¡Wow! ¡Ya caminan con cuidado, Dani! ¡Pero Dani! ¿No? ¿Se murió? ¡Mira, mira, loco! Yo tengo caminito, miren ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Cuidado, bro, que hay Blaze! ¡Dios, RABITO! ¡No, RABITO! ¡Amigo, me están cocinando asado! Oye, tengo que continuar con el camino de RABITO Para poder llegar a eso ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Hola, chicos! ¡La vencí del parkour! ¡Abros! A ver, a ver, resistencia a juego Ok, ok, ok Ahora ya no me puedo quemar ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Me caí de nuevo! ¡No puede ser! Bueno, tenemos que matar a los Blaze Para que no den las varitas Y así hacer los ojitos A ver, vamos A ver, dámonos aquí ¡Está ahí, está ahí, está ahí, hermano! ¡Uy! Vale, yo tengo resistencia de juego Así que no me pueden afectar en nada ¡Ya tengo 1012 varitas! Así que es momento de retirada, chicos ¡Vámonos! ¡Uy, de que vuela! ¡Rápido, que mucha gente! ¡Retirada, retirada! ¡Uh! ¡Hermano, se llama con ustedes! ¡Pero, bueno, bueno! ¡No, presiona, presiona! ¡No, la mató! ¡No, la mató! ¡Tierro, Dani! ¡Casi me lo dejaste afuera! A ver, se abrieron las puertas ¡Hala! ¿Y esto? ¡A ver, qué horrorío esto! ¡Muy raíz! Creo que nos fumamos algo ¡Wow! ¡Un cofre! A ver, piquen hacia arriba Mejor, si no, más fácil, hermano ¡Echate lentitud! Así salimos de aquí ¿Cómo que? ¿Lentitud? ¿Cómo? En este piso nos topamos Con un laberinto de cristales tintados La verdad es que nos tomó mucho tiempo En entender cómo escapar de aquí Pero descubrimos un cofre en lo más alto A ver, ¿y este cofre que hay? ¡Oh! Hay arco de fuego y poder Hay ojos bien No, chicos, mira, mira Aquí hay un arco para cada uno Hermanos, síganme, mira Améntense, aquí ya está el elevador Mira, más fácil Miren, chicos Aquí les tengo arquitos Pues, ya acabamos este lugar Y, nada Nos vamos Este lugar muy extraño Ok, ok ¿Qué? 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 Casi? ¿Ah, what? ¿Qué pedo? Pensé que me iban a caer mis manos Así que me iban a ir al lado ya ¡Scribe! Espérate, pero venga, venga A la misa Vengan a la ascensor Vengan, vengan, vengan Que falta un piso Arribita Podemos ir arribita Ah, que todavía no subimos Arriba A ver, a ver, a ver Listo Aquí estamos No manches Ahora hay que colocar los ojos Con la vista Ok, colócalo, colócalo, colócalo Colócalo, hermano Ahí está el portal ¿Qué haces? ¿Dónde estamos? Estamos ya en el Hermanos tengan Estamos ya en el final Y tengan Estamos en final Y abramos Ahora sí, con mucho cuidado Ahí está Listo, listo Ya estamos aquí Ahora hay que matar solamente a la dragona Es asquerosa Y nos pasamos el Minecraft A ver, tú da Vamos, vamos, vamos Tú dañas los cosos esos Esos, rapetos Eso Yo mientras le voy a pegar a la dragona Listo Uy, le quitamos bastante, eh Mira, mira, mira Cuánto le quitamos Dispárale Viene malo Pero es que le falla Mira, mira Así Como una máquina del tryhard Exacto, exacto Oye, pero ¿No habría que esperar mejor que bajara? Y ahí es disparable Ah, bueno Tienes razón Entonces hay que esperar Vale, vale, vale Está bajando Está bajando Es nuestro momento Dispárale Dispárale Dispárale, gracias Dispárale Vale, vale, vale Yo me voy a encargar Dale a la cabeza, dale a la cabeza, mano Vale, le voy a espadaso Le doy a espadaso Me hago aquí abajito Le doy, le doy Le disparo Listo, 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 listo Ya tienen menos de vida Vamos, vamos Continuemos Ahí está Uh A la mano Aquí, aquí, aquí Dale, dale, dale Dispárale Dispárale No la dejen ir No la dejen ir Ahí está Tarjetela Muerto Oh, mal No, pues Qué fácil, ¿no? Con esas flechas Que no vieron Este arco de poder No, hombre Ya nos hemos pasado Minecraft en un elevator Nunca utilicé mi totem Sí, yo Vamos Vamos Pero, ¿qué hacen? ¡Hola, gente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.